La Guardia Civil ha rescatado a 12 personas, 4 de ellas menores de edad, en el pico Peñalara en el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, en Madrid. Los excursionistas se habían desorientado y avisaron al Servicio de Rescate e Intervención de Montaña de Navacerrada, que se puso en contacto con el Servicio Aéreo de la Guardia Civil. Las malas condiciones meteorológicas en la zona dificultaron el acceso de los agentes al Chozo de Aránguez, donde se encontraban los excursionistas. Una vez localizadas, todas las personas perdidas fueron evacuadas en un helicóptero de engrupos de 3 a 4 personas hasta la localidad segoviana de Balsaín. ¡Gracias!